Cuando nosotros somos pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos y estamos recién desarrollándonos en el vientre de nuestra Señora Madre, hay partes de nuestro cuerpo que tienen un mismo origen y el cerebro tiene un origen similar a la piel. Y eso explica por qué personas que tienen, por ejemplo, una gran ansiedad y que además tienen psoriasis, entonces esa ansiedad los enciende. El paciente que tiene psoriasis, que es una inflamación de la piel, que la descama y hace una erupción lamentablemente no muy bien vista, porque obviamente el paciente aparece con unas presentaciones que a cualquiera que no conoce le puede causar una preocupación. Bueno, estos pacientes, estos pacientes cuando están en una época de alteración, de preocupación, esta enfermedad se enciende y se hace mucho más notoria y mucho más complicada. ¿Qué decir? ¿Qué decir de este estrés provocado por el COVID? O sea, los pacientes que tienen psoriasis la han pasado muy mal y la siguen pasando muy mal, porque la preocupación de adquirir esta enfermedad es una constante y grosera preocupación que obviamente les ha pasado una factura muy grande a los pacientes que tienen psoriasis. Vamos a conversar de esto con la doctora Beatriz Mesa, ella es presidente del Círculo de Dermatológico del Perú, para que nos digan en su experiencia cómo se han comportado los pacientes psoriasis en este estrés magno que se ha vivido, qué hacer, qué recomendaciones, así que de todo esto vamos a hablar con la doctora Beatriz Mesa. Doctora Beatriz, bienvenida, exitosa, ¿cómo está usted? Sí, buenas noches, estoy agradecida con Karina Chávez, con usted, de participar un ratito y hablar sobre esta enfermedad, que realmente es una enfermedad inflamatoria crónica, que si bien se manifiesta a través de la piel, pero realmente ya se sabe que tiene repercusión en diversos órganos, ¿no? Entonces es una enfermedad sistémica en realidad. Ahora, en relación a lo de la enfermedad del coronavirus, sí, de los pacientes que he visto durante estos tiempos, realmente la mayor parte han empeorado, después de haber tenido esta infección, y la verdad que algunos porque han tenido el COVID y otros porque por el trabajo, por el estrés, bueno, yo trabajo en un hospital de fuerzas armadas, así que son pacientes que han pasado, muchos de ellos por infección, porque ha sido extensa, ¿no? Entonces, bueno, ya ahora es la evaluación del paciente de psoriasis, es una evaluación general, porque no solamente el problema es en la piel, el problema tiene repercusión a nivel cardiovascular, tiene repercusión metabólica, y otros órganos más, y dentro de ellos la esfera metal. Entonces, los pacientes que tienen una psoriasis de leve a moderada, ya hay que, la evaluación no solamente es dar el enfoque sobre tratamientos que uno piensa que solamente deben ser tópicos, ya el enfoque es hacia tratamientos que deben ser sistémicos, asociados a la ayuda externa que deben recibir. Cuando son casos leves, que son formas muy localizadas, bueno, el enfoque es otro, pero ya cuando hay un compromiso de más del 8%, incluso de la piel, ya requieren una evaluación. Iniciar, ver cómo desde los exámenes el hemograma, la bioquímica, sanguínea, clásica, glucosa, persiste lípidos, el PCR, que es un indicador del proceso inflamatorio, y de acuerdo a ello, decidir qué medicación es la que le conviene. En estos últimos tiempos, más se está usando medicamentos de tipo inmunosupresor, porque la versión inflamatoria no va a corregirse únicamente con tratamientos externos, si es que la condición del paciente le ocasiona mucho disturbio, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la enfermedad realmente hay tanto que hacer, que realmente es un enfoque global, lo que es las medidas higiénico-dietéticas, se insiste mucho en controlar, es evitar la obesidad, porque está demostrado que el control de la obesidad o sobrepeso hace que mejore la soñez, la práctica de deporte, y el soporte, además de otras especialidades, como los cardiólogos, endocrinólogos, psiquiatras, los psicólogos, y bueno, y reumatólogos, por supuesto. Ok. Sus pacientes, doctora, sus pacientes que usted les hace el seguimiento, sin duda, ¿cómo han reaccionado en cuanto a la enfermedad con todos estos meses de encierro, de preocupación, de pérdida de familiares, de salud, de tantas cosas que se han perdido? ¿Qué nos comenta al respecto? Bueno, yo le diré que la mayor parte han empeorado, y es más, algunos de ellos han hecho síntomas de ampritis, lo que no tenían, son pacientes que los conocemos de años, y de hecho que eso significa que el problema inflamatorio es moderado, ¿no? Entonces, ahora estamos, bueno, como ha estado cerrado además, muchos consultorios, entonces, están viniendo más complicados, ¿no? Usted ya sabe que no hubo persona ambulatoria, y los pacientes quedaron sin una atención, y eso en general le genera más estrés, lógicamente, ¿no? Ok, doctora. Doctora, ¿dónde, dónde, todos los oyentes, nuestros seguidores, ¿dónde la pueden encontrar a usted? Bueno, en realidad, yo estoy aquí como representante de una sociedad médica, que es bastante conocida en Perú, ¿no? Realmente nos pueden, lo que interesa es que los pacientes que tienen psoriasis, en realidad lo más importante, que tienen que hacerse atender por médicos dermatólogos, por médicos especialistas. El gran problema, y le diré que una de las cosas que ha empeorado la psoriasis también, en estos tiempos que no ha habido clínicas, ni centros de atención ambulatoria, es que han recurrido a la autopedicación, y eso es un problema. ¡Exitosa! Ok, doctora, le agradecemos mucho su participación, la doctora Beatriz Mesa, presidente del Círculo Dermatológico del Perú, ha estado con nosotros, gracias, doctora.